Como parte del programa Hábitat 2015, se realizó la inauguración de las calles Río Balsa y Ananas, la primera de ellas ubicada en la colonia Progreso Solidaridad, con una inversión de más de 4 millones de pesos, contando una aportación federal de 2 millones 200 mil pesos, que la parte municipal fue del mismo monto, mientras que la segunda está situada en la colonia del Bosque, en donde se utilizó un recurso de más de 3 millones de pesos. En esta obra la concurrencia municipal fue mayor, equivalente a 1 millón 900 mil pesos, mientras que en el monto federal fue de 1 millón 700 mil pesos. De estas obras se realizó la construcción de la base de concreto, guarniciones, banquetas, red de agua potable y la red de drenaje. En este evento se contó con la presencia del presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo, el director de desarrollo social Antonio Rodríguez, el director de obras Jorge Enrique Miranda y representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Es importante mencionar que con estas obras se verán beneficiadas más de 5 mil familias de la zona. Mencionó el edil que seguirán apoyando el desarrollo de las colonias y comunidades de Celaya y con ello se pueda lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes. En esta ocasión se apoyó con la pavimentación, pero existen más proyectos para la ciudadanía celayense. Con imágenes de Rosa Duarte para Vianoticias, Karina Ramírez.